Bienvenidos al tercer episodio de Leer Más Teatro, su programa favorito de libros, conducido por el Profeiturra, su profesor amigo más simpático y más entretenido. Para hoy tenemos algo de Aristófanes. Vamos a seguir en la onda griega. En el capítulo anterior habíamos visto un poquito de Eurípides y para hoy la invitación es a ir a alguna librería que esté abierta o buscar acá en internet algún pdf y tirarnos de cabeza a leer alguna de las obras de este comediógrafo de la misma época de los grandes tragediógrafos conocidos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Este es un poquito más joven quizás que Esquilo sobre todo. Siglo V y principios del IV. Acuérdense que cuando uno revisa, ¿se acuerdan de la línea de tiempo? Esta época antigua viene como decreciendo del 5, 4, 3, 2 hasta el 0. Bueno, el vivió entre el siglo V y IV. Y para hablar de Aristófanes tenemos que referirnos necesariamente a lo que es una comedia. ¿Qué es una comedia? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál es la principal diferencia con la tragedia? Como la que estuvimos viendo en otros episodios. Los finales son divertidos o terminan bien. Finales felices. Otra característica importante, diferente de la tragedia, es el lenguaje. Y esta es quizás lo más particular, porque acuérdense que también hay tragedias que terminan más o menos bien. En las obras de Aristófanes, por ejemplo, se mezcla mucho el lenguaje vulgar, vulgar, vulgar al palo, con el lenguaje culto. En una tragedia, el lenguaje vulgar no va a estar presente. Eso descárselo de inmediato, porque eso no va a aparecer. En cambio, la comedia tiene esta libertad, este relajo con el habla de los personajes. Y otra característica para tomar en cuenta, a diferencia de las tragedias, es que acá el autor, el comediógrafo, debe inventar toda una historia. Porque en el caso de Sófocles, por ejemplo, y su Edipo Rey o su Antígona, él toma historias, mitos que la gente conocía. Todos los que asistían a estos festivales de teatro y que iban a ver tragedias, sabían de qué se trataba la historia. Sabían que tal personaje iba a morir, que se iba a volver loco o que lo desterraban. En cambio, el bueno de Aristófanes y otros comediógrafos tenían que crear una historia completamente nueva. O sea, que acá no se basan en mitos. Pueden aparecer algunos personajes de la mitología, pero toda la historia que se desarrolla es algo nuevo para quien la va a ver al teatro o para el lector. ¿Alguna más? Los personajes de las comedias, estoy viendo acá, tengo mi apunte. Los personajes también, a diferencia de las tragedias, incluyen personajes que socialmente tienen funciones inferiores. Acá no necesariamente los personajes principales van a pertenecer a la nobleza, sino que también pueden aparecer empleados, pueden aparecer ciervos, por ejemplo, gente que no pertenece a alguna familia distinguida. Esas son las características más importantes cuando se habla de comedia y que se ve en toda la comedia. No solo en la comedia de esta época, sino hasta la de nuestros días. Se mantienen esas características bien particulares. ¿Qué hace interesante a Aristófanes para buscarlo y leerlo y cuando vuelva a los teatros ir a ver alguna obra basada en lo que él escribió? Es que él responde a su contexto histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las obras que se conocen de Aristófanes, que son 11 las que se pudieron publicar, se supone que escribió más de 40, la mayoría de las obras de este autor tratan de temas que fueron contingentes en su momento. O sea, él no inventaba una historia porque sí, una de las gracias que tienen las obras de Aristófanes es que él está haciendo referencia y crítica al momento político y principalmente a momentos bélicos. O sea, en obras como Los Caballeros, que es una de las obras donde él estaba un poco más joven, él hace referencia a la guerra del Peloponeso, por ejemplo. Y tenemos que recordar un poco la clase de historia, ¿cierto? Ahí no le pego mucho, ahí se me van algunas fechas. Entonces, él hace una crítica, por ejemplo, a Cleón, ¿sí? Y lo menciona, ¿sí? Dice su nombre y Cleón es uno de los políticos de Atenas que más o menos estaba a cargo o llevaba un poco ese conflicto bélico, ¿sí? Algo que después se perdió, después se prohibió mencionar nombres de a quienes se acusaba, en este caso Aristófanes. Esa es una de las líneas que podríamos seguir cuando busquemos y cuando leamos a este autor. Pensar que él hace una crítica real, hace una crítica a su momento. No deja pasar años, no se está refiriendo a algo que pasó hace mucho tiempo. Lo que, una vez escuché por ahí un término que me gustó mucho. Era un autor que tenía, atento a este concepto, responsabilidad cívica, ¿sí? O sea, se hace cargo de lo que está pasando, no le hace el quite. Y cuando pensaba en esto, recordaba algo que, una película que muchos de ustedes me imagino que vieron, que es El gran dictador de Chaplin, ¿se acuerdan? Una película del año 41, 40-41. O sea, en plena Segunda Guerra Mundial, Chaplin pone como personajes que satiriza, pone a Mussolini y a Hitler, ¿se acuerdan? Eso es tener responsabilidad cívica. Él no hizo un cine de evasión con esa película, ¿sí? Sino que va y critica ferozmente. Y por supuesto, no sé si recuerdan lo que pasó con Chaplin, que hace la película. Y de Estados Unidos le dijeron, amigo, nosotros somos un país que no nos llevamos muy mal con los nazis, así que lo invitamos a que se devuelva a su patria. Y Chaplin se tuvo que ir, lo acusaron de comunista. ¿Se acuerdan de esa historia? Heavy. Bueno, tenemos entonces a Aristófanes como un gran crítico social. Y hay obras de él que son muy famosas por esto. Ya les mencioné, Los Caballeros es una de las obras que se puede decir que hace crítica a la guerra. Y hay una que es más conocida y que tiene incluso versiones cinematográficas como Lysístrata, que es una historia re famosa, por si no la conoces. Es la historia de una mujer que se llama Lysístrata, y que para terminar la guerra entre Atenas y Esparta, propone hacer una huelga de sexo. ¿Qué es una huelga de sexo? Sencillamente que las mujeres se ponen de acuerdo en que no se van a acostar con sus maridos. Y se toman, y esta parte es muy graciosa, se toman la Acrópolis de Atenas. Hasta que finalmente logran deponer la guerra. Y aparece acá, hay otra obra más de él que se llama La Asamblea de las Mujeres. Está acá la idea de la mujer como un personaje también diferente. Acuérdense de algo que siempre he venido diciendo en estos videos, que hay muchos autores que toman a la mujer de una manera diferente. Ya no es la mujer sumisa, aunque en los griegos de esta época igual se hace sentir un discurso misógino. En Lysístrata aparecen estos personajes femeninos fuertes, pero también en personajes masculinos aparece como la aversión hacia las mujeres. Y lo mismo pasa en Eurípides. Empieza a avanzar el tiempo rápidamente. ¿Qué más les iba a decir? No solo se critica la guerra, también se critica la nueva filosofía que tiene como representante a Sócrates. Y Aristófanes se ríe bastante de él en una famosa obra titulada Las Nubes. Es una obra muy graciosa. Y donde van a ver que Aristófanes, a pesar de lo crítico que es, es bastante conservador frente a propuestas nuevas en las formas de pensar y de discutir la realidad. Otra obra muy interesante y que a mí me gusta, es una de las más conocidas y celebradas, que es Las ranas. Una obra en que se puede decir que Aristófanes realiza crítica literaria. Hace un viaje al Hades, como a la zona de los muertos, a encontrarse con... Hay un personaje, Dionisio, el dios del teatro, que se va a encontrar con Esquilo y con Eurípides, que ya están muertos. Y ahí se arma una pequeña competencia entre Esquilo, que es el representante de la tragedia antigua, y Eurípides. Y para Aristófanes, los tragediógrafos debían educar. Por lo tanto, va a dar como ganador alerta de spoiler a Esquilo. Lo interesante de Las ranas es que es un ejercicio de crítica literaria. Algo que para un autor grosso, autor viejito, desde hace muchos años, Alfonso Reyes, Alfonso Reyes, a propósito le mando un saludo a mi amigo Pedro Cabrales, de México, de Querétaro. Acá hay un libro de Alfonso Reyes que se llama La crítica, que lo recomiendo, La crítica en la edad ateniense. Acá, Alfonso Reyes postula que uno de los primeros críticos literarios, o sea, que dejó por escrito lo que pensaba acerca de la literatura, lo hace Aristófanes, en Las ranas principalmente y en otras obras. También cuando se habla de intertextualidad, esto del diálogo con otras obras, es muy interesante este autor, Aristófanes, porque en muchas obras aparecen citas a Esquilo, citas a Eurípides, algunas a Sófocles. O sea, la literatura corre también por algunas vías, por algunas obras de este autor. O sea, Aristófanes es uno de los creadores más ricos en cuanto a temas. Y, por supuesto, algo que se me está olvidando, todas estas obras hacen reír. De todos modos, es una risa que no es muy fácil. Tenemos que, ojalá, tener una buena edición de pronto de las obras, porque lo que para nosotros podría ser un chiste, si no comprendemos mucho el contexto en el que están, la verdad que mucha gracia no nos harían. Falta poco para terminar. Y quería decir que, a partir de Aristófanes, se comienza a desarrollar la comedia, ustedes saben, con otros autores como el romano Plauto, que tomó mucho de este autor. En Francia, Molière toma bastante de Aristófanes, aunque los personajes, en lugar de ponerle los nombres, en lugar de acusarlos, va creando tipos. Los impostores, los mentirosos, etc. Y, en Chile, un gran autor del siglo XIX, que fue Juan Rafael Allende, hizo cosas muy parecidas a Aristófanes. Criticó mucho la política de su tiempo, la época de Balmaceda, por ejemplo, la Guerra Civil. También fue un autor con responsabilidad cívica, entre otros más que podríamos revisar. Pero, bueno, el tiempo se acaba. Y vamos a buscar el librito, vamos a buscar a Aristófanes, vamos a leerlo y nos vamos a reír. Que estén muy bien. Abrazos para todos.